Música 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 Por un tiempo fui campesino Y desde venir me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Vivía en la adolescencia Tuve que cambiar Música Y me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Muy famoso Música Pero no voy a aguantarme No tengo que juzgarme Por mis compañeros Música 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 Música